Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Y se reveló a los magos de Oriente, en el momento de su bautismo en el Jordán, se nos revela como el Hijo de Dios. Con esta fiesta concluye el tiempo de Navidad y comienza el tiempo ordinario. Iniciamos nuestra celebración cantando. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular. Y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy celebramos esta gran fiesta del bautismo del Señor. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tu solo Santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste a Cristo como hijo tuyo y muy amado, cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él, concede hoy a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu, perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. Y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen, gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya. 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 Ale Porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo Y Juan se lo permitió Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua En ese momento se abrieron los cielos Y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia Él Y se oyó una voz del cielo que decía Este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos estamos con el Evangelio de San Mateo Y hoy celebramos el bautismo del Señor Esta es la otra manifestación Estamos aún en tiempo de Navidad Pero con esto concluimos Porque después comenzamos ya el tiempo ordinario Todo el ciclo del año litúrgico Que nos presenta del Adviento y de la Navidad Ahora este segundo momento Dentro de nuestro calendario litúrgico Y con esto concluimos hoy la Navidad Fíjense la manifestación primera Que es el nacimiento de Jesús Dios Después de que nosotros le hayamos pedido Gritado y le hemos dicho Por favor ven a caminar con nosotros en nuestra vida En este año 2023 25 de diciembre es la gran fiesta de la Navidad Que se ha manifestado entonces Como había prometido a su pueblo Con el nacimiento de Jesús A los judíos La segunda manifestación fue La que ayer justamente hemos celebrado Que es el de la epifanía Le llamamos así en realidad Son epifanías La de los reyes magos O los magos que vienen del oriente Ahí entonces nos hablaba de la universalidad Sino que viene para todos Y después queridos hermanos Hoy en este día Celebramos el bautismo del Señor Y con esto concluimos el tiempo de la Navidad Esta es la tercera manifestación Pero pensemos A ver A quien se le manifiesta Al pueblo judío Al mundo La universalidad Y quien falta El tercero Somos nosotros Yo Dios que se manifiesta El bautismo El bautizar Bautizo quiere decir sumergirse Entrar Mojarse Mojar camiseta Mojarse Con los preceptos Con los mandamientos Con la enseñanza Con los valores Con los principios Que Dios nos va enseñando Pero dice La bautizo Ya lleva bautizar Y dice entonces Asumir Comprometerse Saber Entender Conocer Los principios y valores Que el Señor pone a nuestra disposición Entonces El que cae a la piscina Si o si se moja Bueno El bautismo Es así Caer en el agua Entrar En los preceptos Entrar En los mandamientos Mojarse Con los valores De Dios Y esta manifestación Queridos hermanos Es una manifestación Para mí Para ti Para él Para cada uno De nosotros Queridos hermanos Esta es la manifestación Personal Porque somos nosotros Quienes tenemos Que asumir Responsabilidad Total Y absoluta Primero para un pueblo Que esperaba Según las promesas Del Antiguo Testamento Que se abre Que se abre después Esa comunidad Universalmente Para todos los hombres Pero ahora entonces De una manera individual Yo que me encuentro Con el Señor Y digo Aquí estoy Señor Bueno Y aquí entonces Encontramos esta lectura Jesús Que va desde Galilea Hasta el río Jordán Se presenta a Juan Para ser bautizado Juan dice que se resiste Aquí hay otro elemento ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es más importante? Juan Jesús Si Jesús es el Mesías Por eso Juan dice Soy yo el que tiene necesidad De ser bautizado por ti Y tú eres El que viene a mi encuentro Le dice Juan Bueno esto es para poner bien en claro Y decir que El verdadero Mesías es Jesús Soy yo Le dice Juan Soy yo el que tiene que ser bautizado Por el Espíritu Por este mesianismo Por esta unción Que traes contigo Le dice Juan Sin embargo Jesús le responde Ahora déjame hacer esto Porque conviene Así que cumplamos Todo lo que es justo ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué el autor sagrado? ¿Por qué la comunidad está reflexionando Y nos está enseñando de esta manera Y dice Esto es lo justo Esto es lo que tenemos que hacer Porque en realidad El hecho de que Jesús Se bautice El hecho de que Jesús También se tenga que sumergir Ser lavado Purificado Por Dios Significa que Él se solidariza Con el pecado del hombre Dios y hombre Solidario con nosotros Solidarios con nuestra carne Solidarios Con nuestras debilidades Con nuestros problemas Con nuestras angustias Entonces por eso Esta literatura es muy interesante Para darnos a entender Para darnos a entender Que Jesús Se bautiza Porque se hace solidario Con el pecado del hombre Se hace solidario Con la limitación El error del hombre Se hace solidario Con nuestras debilidades Y Juan Y Juan Se lo permitió Y apenas fue bautizado Viene la segunda partecita Jesús que sale del agua Y en ese momento Se abrieron los cielos Y se vio al Espíritu de Dios Descender como una paloma Y dirigirse sobre él Queridos hermanos Esto es muy interesante Esta imagen Que se está utilizando Recordemos Que según el Antiguo Testamento Se había cerrado ¿Verdad? Esta relación entre Dios En una forma directa La forma directa Entre Dios y el hombre Y aquí cuando te está diciendo En el momento En que Jesús Se solidariza O Ikea lleva O U A Eo Yerure Entra en nuestra condición Y dice Yo también necesito Ser purificado Porque me solidarizo Con el pecado del hombre Dice que en ese momento Se abre el cielo ¿Qué quiere decir esto Queridos hermanos? Con la solidaridad Con el bautismo del Señor De nuevo hay una Relación estrecha Y directa Entre Dios y el hombre El pecado dice La que se abrió el cielo ¿Entienden? Se abrió el cielo Se restaura entonces La condición del hombre De poder dialogar De poder dirigirnos Nuevamente Directamente Al Señor A Dios Porque Con A Yagüere Coma Ave Mabel A Yagüere Y le tenemos a Jesús Jesús entonces Que intercede por nosotros Vuelvo a repetir Que se vuelve Solidario Que es solidario Con nosotros Para que podamos De nuevo Engancharnos Directamente Con Dios Con el Señor Y en ese momento Se oyó una voz Del cielo Que decía Este es mi hijo Muy querido En quien tengo Puesta Toda mi predilección Termina este evangelio De esta manera Insinuándonos O directamente Pidiéndonos Y diciéndonos Lo que Jesús Le está llevando Como propuesta Porque este Es mi hijo Predilecto Este es mi hijo En quien yo Pongo toda Toda mi esperanza Toda mi confianza Para que ustedes Hagan el camino De regreso Al Padre Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profesemos Nuestra fe En el Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue conseguido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde el día De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Queridos hermanos Presentemos Ante el Señor Nuestras peticiones A cada intención Respondemos Anunciaremos Tu reino Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por nuestra iglesia Para que tenga Una visión clara De la tarea evangelizadora Que exige este tiempo Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por las autoridades De nuestro país Para que escuchen La voz de Dios Y del pueblo Para responder Con certeza Sus compromisos Oremos al Señor Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por nuestras familias Para que fomenten La fraternidad Y vivan en la esperanza Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Anunciaremos Tu reino Señor Padre bondadoso Escucha todas Estas peticiones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Una estrella Desde el cielo Nos dirige Hacia el portal Donde dicen Que en Belén Jesús ha nacido ya Venid, venid a adorar Entreguemosle Nuestras ofrendas Venid, venid a adorar Al Dios niño Que está en el portal Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe Padre Los dones Que te presentamos Al celebrar La manifestación De tu Hijo amado Para que nuestra ofrenda Se convierta En el sacrificio De aquel Que misericordiosamente Quiso lavar Los pecados Del mundo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú quisiste Expresar Con signos Admirables En el río Jordán El misterio Del nuevo nacimiento Para que Por tu voz celestial Se manifestase Que tu palabra Habitaba entre los hombres Y por el espíritu Que bajó en forma De paloma Se reconociera Que Cristo Tu servidor Había sido ungido Con el óleo De la alegría Y enviado A evangelizar A los pobres Por eso Con los coros celestiales Te alabamos En la tierra Llenos de alegría Cantando Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Del universo Llenos están los cielos Y la tierra De su gloria Bendito es el que viene En el nombre Del Señor Hosanna En el cielo Al hijo De David Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Enipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Ahora con mucha fe Y con mucha confianza Vamos a decir La oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la Danos la Danos la paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén En el santísimo Y del cielo Se halló La voz Del Padre Que dijo Este es Mi Hijo Amado Mi elegido Oh Jesús Siervo Elegido En las aguas Del Jordán El Espíritu Te ha ungido Para tu misión De amar Oh Jesús Siervo Elegido En las aguas Del Jordán Nos revelas El misterio De la Santa Trinidad Oración final Alimentados Alimentados con el pan Del cielo Te pedimos Padre Que escuchemos Con fidelidad A tu Hijo Unigénito Y así Nos llamemos Y seamos verdaderamente Hijos tuyos Por el mismo Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos A nuestra madre A la Virgencita Auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Santa Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias A Dios Y que Dios Les bendiga a todos Y que tengan Un hermoso día María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimientos me pongo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe 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 Y fortaleció mi fe